un audio atención atención este video va a estar lleno de aventuras de sorpresas y de mucha pero mucha acción chequenlo verán después de la paliza que me dio el elmer en el episodio anterior y no le pudimos quitar su espada decidí en reevaluar mi estrategia y ponerme un poco más fuerte aún para combatir al elmer así que me fui por el mundo en busca de más smithing stones para mejorar el arma luego me metí a cuevas a hacerla de pedo a los habitantes locales y quitarle su dinero como un buen conquistador me apañé al cristalino sin problemas luego me fui a mi caballito torrent en búsqueda de semillas de girasol para que me den un poco más de vida y luego agarré los cálices estos sagrados y después de unos tesoros recogidos regresé al Shaded Castle al castillo podrido para darme otro tiro con el elmer y esto es lo que pasó y esto es lo que pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo escuchaba a mi amigo Y esto es lo que pasó No sé si se va a escuchar tu voz Yo no escucho ahorita Sí, yo sí te escucho Otro día le calamos A ver cómo nos va esto Sin audio Ya es que se aprende un chingo Estoy ya muriendo Tratando de Dar este güey El que estoy usando Es el Bloody Slash Si mato este güey Ahorita contigo Y... Y hago... Ah, ahorita casi escuchaba Ahorita como se escuchó el audio Híjole Ahí era uno Ahí era un ataque ¡Ah, no! Ah, bueno No, no, no Tengo que curar ahí Bien Cura, cura, cura ¡Ah, mierda! ¡Tómala! ¡Yes! Y con el iguana Con el iguana No sé si se escucha Si se escucha tu audio Yo creo ¡Ah! ¡Excelente! ¿Qué? ¿Qué mejor momento Que compartir la victoria Con mi amigo El iguana Es que eran los lentes Y luego pasó algo terrible Quería hacer un hard save Del juego Para pasarlo de un Playstation Al otro Y me confundí No sé qué hice Y borré el archivo Y me quedé sin juego Así que Tuve que empezar A hacer todo de nuevo Pero esta vez Fue más rápido Y ahora empecé Con un Samurai Como no soy japonés Me aventé de un precipicio Luego fui a conocer A mis esposas Melina y Rani Fui a visitar A mi amigo Alexander Quien sufrió Un terrible accidente Luego me fui a robar La propina A las iglesias Del Ingrave Y en el camino Un tal Hyde Me habló de su castillo Pero como no me interesaba Tanto escucharlo Lo dejé en paz Luego fui a su castillo A ver qué había Y me encontré Con estas sorpresas El Bloody Slash Una Sacred Seed Y por ahí cerca Un Crystal Tear Después fui a un búsqueda Del Golden Bough Y otra Crystal Tear De ahí continuamos Hacia el sur Para ir por otras Golden Seeds Y otra más Con las ratas Rabiosas Y locas Luego fui a rascarle La espalda Por mucho mucho rato A este dragón gigantesco Y en agradecimiento Me dio mucho dinero Me dijo que lo usara Sabiamente Ya que estaba por ahí Agarré la otra mitad Del medallón Y me robé Tos oros De unos muertos Y me dirigí Hacia el norte Hacia las pantanosas Tierras del Liurnia Asalté Más Sacred Tears De iglesias Paseé a la oficina De turismo Por unos mapas Y souvenirs Para la familia Y conocí A este gigante Buena Onda De ahí pasé Por el lugar Más miserable Del Liurnia Hasta que encontré Estos escalones Para la avenida principal En este nuevo vecindario También habían iglesias Y agarré sus tesoros Y de ahí fue camino Directo al elevador Una vez allá arriba En alto plató Ya estaba muy cerca Del Elmer Así que pasé Por unos árboles Y por sus frutos Y derechito al castillo Bueno pues les recuerdo Que El objetivo de este juego Es agarrar La Marais Executioner Sword Que está en este castillo Y después de eso Ya empezar a matar A todos los A todos los jefes Poderosos del juego Pero pues como vieron Eso intenté La primera vez Y borré el juego Y empecé otra vez El juego Para Poder llegar aquí Pero pues no fue nada fácil Porque para empezar Esta zona Es como nivel 80 Y yo apenas estoy No sé Como en nivel 20 O Pues apenas empecé El juego Y no he matado A casi nadie Creo Solo he Agarrado cosas Que me vayan a ayudar Y luego Una vez que agarre La espada Incluso Ni siquiera La voy a poder usar Voy a tener que Subir de nivel Un buen tanto Porque La espada Ocupa como Creo que 26 de fuerza Y Mucho de arcane No me acuerdo bien Pero bueno El chiste es La misión es Llegar al castillo Matar al Elmer Que tampoco es nada fácil Y una vez Con la Mara Y se secuse En el sword Empezar a matar Todos los jefes Pero este castillo A este nivel Está Está chungo Como dicen Porque Los enemigos Hacen muchísimo daño Hay veneno Por todas partes Pero como Ya había hecho Este Castillo Un par de veces Medio que ya Me sabía la ruta La primera vez Que jugué Bueno No la primera vez Que jugué Pero En esta serie De videos No me sabía la ruta Pero para ahorita Ya me sabía la ruta Ya sabía A donde tenía que ir Exactamente Y pues ya una vez Que llegué aquí Al Site of Grace Listo Ahora vamos a Tratar de matar Al Elmer otra vez Bueno aquí estamos Una vez más Vamos a darle otra vez Al Elmer A ver Cómo nos va El chiste es llegar A su cuarto Bueno Acabo de morir Ese ratito Con los perros Pero bueno Ahorita Tenemos que llegar Al cuarto Del Elmer Vamos Vamos No No Uy 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 Creo Que No va a haber Problema Le pasamos aquí Uy Uy Aquí ya me es el truco Una vez que llegue El vato ese Que se acerque Le corremos Y luego es Correr como locos Hasta Hasta el cuarto Del Elmer Jerónimo Yeah Para acá Para arriba Esquivamos a este Luego esquivamos A este No Vete para allá Vete para allá Vete para allá No Este me va a matar No No Uy Toma Yeah Bueno ya que pasamos Eh Vamos a matar A los otros A este Oh Uy Uy Oh Shit No No Marches Bueno tal vez salimos en el State of Marica Oh No aparecimos en el State of Marica Oh Shit Bueno pues hacer lo mismo otra vez Tú también déjame pasar No 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 subes No te subes No te subes Yeah Ok ok Buena Bueno 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pues como ya hemos hecho esto Ya hemos hecho esto muchas veces Debería de estar bien Oh Oh Fuck Bueno a ver Oh Oh my god Bueno hace mucho que no juego Pues bueno mi regreso con el Elmer no fue tan exitoso como yo creía Perfecto Pero después de unas cuantas muertes Y de calentar motores Porque llevaba mucho tiempo sin luchar contra este wey Pues después de muchas muertes Decidí Volverme al mundo Subir un poco más de nivel Y lo que fui Lo que hice fue Irme a altos plató Porque me acuerdo que ahí hacen unos gigantes que dan bastante buen dinero Me vine aquí Y los estuve matando un poco Un ratillo ahí No sé Como media hora Para subir de De nivel Tener más vida Creo que subí Dos veces de De fuerza Que puse dos niveles en fuerza Creo que un nivel en arcane Y subí como cinco niveles Creo de De vida Después regresé A que me dieran toda Hasta que sucedió esto ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Gracias! 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 ¡Tómala! 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 ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Man, man! ¡Uff! 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 ¡Qué emoción! ¡Oh, shit! ¡Otra vez! ¡Logramos esto! ¡Otra vez! Y otra vez no tenemos dinero para... ¿Cómo era? No tenemos dinero para... usarla. Bueno, puntos. No tenemos fuerza para usarla. ¡Yeah! ¡Parezco Hitler! ¿A poco no? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Alright! 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 Ahora tenemos que subir... Arcane. Pues bueno. Este es el objetivo. Ya tenemos el arma. Ahora tenemos que seguir... subiendo de nivel para poder usar el arma. Y empezar a matar al... a Grit. Y al... Godric. Y a todos ellos. Así que... los veo... en el siguiente episodio. ¡Ah! 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 ¡Ah!